Bueno, pues aquí seguimos en Madrid, esperando las imágenes de los corredores para esta etapa final de la Junta Cirrista España. Se salió un poquito de retraso respecto al horario previsto y todas esas celebraciones que suelen hacerse en los primeros kilómetros que han provocado que la carrera vaya un poco más lento de lo que esperaban también los organizadores. Es el día de la fiesta, sobre todo para un corredor, Denis Menchov, que la verdad es que ha demostrado ser el corredor más sólido, con más fuerza en esta Vuelta Cirrista España. Es verdad que ha habido días muy tranquilos para él, pero también cuando han llegado los ataques los ha sabido llevar francamente bien. Se lo ha visto siempre controlando la carrera. No tenía un gran equipo a su lado este año para arroparle, pero la verdad es que ha provocado que la carrera vaya un poco más lento de lo que esperaban también los organizadores. Sí, como decía él, es que ahora sí que la voy a poder celebrar. Siempre es lo que te pasa a Óscar Pereiro. No, nada en una carrera al final por descalificación de otro te deja sin muchos sentimientos de por medio. Hoy afortunadamente para Denis Menchov repite triunfo en la Vuelta a España y en esta ocasión sí lo podrá disfrutar con su familia, con sus compañeros de equipo y con sus amigos. Y no les han dejado entrar de todas maneras en cabeza al equipo, pero hemos visto como aquí justo delante de nuestra posición, aquí en Cibeles, todo el equipo ya se ha abrazado al final porque cualquier carrera de tres semanas... un poquito en cuanto a la animosidad de la carrera de seguir, del público, del espectáculo. Pero bueno, ya saben que este fin de semana ha sido precioso. La primera de las banderas, ahí está llegando también la bandera rusa, como pueden ver, mientras suena también el himno ruso en honor de Denis Menchov. Mira, mira, aquí viene, aquí viene. La primera de las banderas, ya sé qué con senadores. ¡Gracias! 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 Gracias por habernos acompañado desde estas tres semanas largas de ciclismo y simplemente les emplazamos, ¿no? Para el mundial, que ahí tenemos también muchas opciones del grupo. Seguro que va a ser una carrera también espectacular, ya saben, el próximo domingo lo podrán seguir también aquí en estadios. Hasta entonces, nos vemos pues en siete días. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias!